Esto es Teleregión Noticias con Karen Cervantes. Iniciamos el segundo semestre de este año 2021 y como siempre Teleregión cumpliendo con su compromiso de llevar la información a cada uno de ustedes, los invitamos para que veamos a continuación nuestros titulares. Titulares en Teleregión Noticias. Lamentable caso de maltrato y abandono animal quedó al descubierto en la ciudad madre. Santa Fe de Antioquia se vecirá de ruralidad durante el mes de junio. Positivas fueron las sesiones ordinarias del mes de mayo en el Consejo de Santa Fe de Antioquia. Alcaldía de San Jerónimo cuenta el futuro de la vía que lleva la vecina localidad de San Pedro de los Milagros. Exitoso fue el festival Compremos en Santa Fe de Antioquia. Los deportes poco comunes tienen su espacio en Sopetrán. Daba y Banos celebraron por todo lo alto el Día Mundial de la Bicicleta. La exposición El Camino Más Largo está lista para ser visitada en el Museo Juan del Corral. Cultura Aliando, el periódico que resalta quienes aportan al arte y la cultura de Frontino. La gran riqueza ambiental que tiene el municipio de Buriticá fue expuesta. En Olalla se realizó la primera mesa regional de cultura. Luisito Comunica estuvo de visita en Santa Fe de Antioquia y recorrió varios lugares emblemáticos. El primer derecho que tienes es saber el motivo por el cual estás siendo capturada. Como te dije, es una orden de captura por el delito de post-unitismo con menor de edad humanada por el juzgado promesco municipal del municipio de Olalla. Tienes derecho a indicar a una persona sobre tu captura. Enseguida nos das el nombre. Tienes derecho a guardar silencio. Todo lo que digas puede ser utilizado en tu nombre, en tu contrato. Y tienes derecho a entrevistarte con un abogado, ya sea que tu contactes o si no, la Defensoría Pública se asignará a uno. ¿Se quedaron claros los derechos? Sí, señora. En cuanto a usted, la orden de captura, la primera de los tres países que ya publicó al Comisión Municipal de Olalla, en tu estado de captura, pues que era el 28 de mayo del 2021. Por el delito de demanda de protasiteros comerciales con menor de edad humana, ya sea que no. Don José, usted, ¿cómo está hablando de que no estamos siendo capturados por la Policía Nacional? Usted tiene buenos derechos. El penal derecho que ya sabe porque está siendo capturado. Porque sus medicamentos son confiables. Porque esos productos son económicos y de calidad. Recomiendo a Biofinca. Porque el concentrado es delicioso y nutritivo. Mmm, yo elijo a Biofinca. ¡Vamos! ¡Elegimos a Biofinca! ¡Yo también! Biofinca, lo mejor para el campo y tus animales. Dos gallos de pelea fueron abandonados malheridos en la ribera del río Tonusco. Una familia santafereña los rescató y curó sus heridas. En pleno sol del pasado domingo, una familia santafereña encontró a orillas del río Tonusco, en Santa Fe de Antioquia, a dos gallos de pelea que habían sido abandonados a su suerte, con graves heridas en sus cuerpos. Pues yo me dirigí ayer al pueblo y saliendo pues ahí del río nos los encontramos ahí, estaban abandonados. Y pues en muy malas condiciones estaban pues vivos, pero pues yo no puedo entender todavía a la gente como, pues como hace para abandonar unos animales vivos y dejarlos ahí a la intemperie más con el sol que hizo ayer. Entonces ahí nos los encontramos. Estaban muy mal y estaban en medio del sol, en medio de la nada. Los encontré muy mal. Estaban, hay uno más mal que el otro, pero tienen los dos, los ojos están, pues creo que los dos tienen los ojos perdidos. Y hay uno en muy malas condiciones, más que el otro y son dos, los gallos. Las peleas de gallos, donde terminan aporreados los animales hasta llegar a su muerte, no están prohibidas en el país, pero en el departamento de Antioquia, el diputado animalista Álvaro Múnera Builes presentó una ordenanza para su regulación. Es lo que yo pretendo averiguar y que va en la ordenanza que presentó el diputado Álvaro Múnera Builes con respecto a que en Antioquia todos los alcaldes regulen este tipo de espectáculos y se le quiten todos esos elementos cortopulsantes. Es decir, ya los animales no van a estar heridos, sino que las peleas de gallos no van a ser el animal que mate al otro, sino cuántos puntos hace un animal sobre el otro, pero sin herirlo o matarlo. ¿Me entiende? Eso es lo que está haciendo el diputado. Y ahí se perdería la ciencia de lo que les gusta a ellos. En el Código Penal, en su artículo 339A, el abandono de un animal, y más en estas condiciones, es considerado un maltrato que acarrea una sanción penal. Recorriendo los cuatro puntos cardinales de la ciudad madre para estar más cerca de las comunidades rurales, la Administración Municipal estará celebrando durante todo junio el mes del campesino. En modo ruralidad, así estará Santa Fe de Antioquia durante todo este mes de junio, cuando desde la Administración Municipal se le estará rindiendo un homenaje a esos hombres y mujeres del campo que trabajan al sol y al agua para brindarle un mejor bienestar a los demás. Estaremos celebrando el mes del campesino. Por eso nuestra Administración Construyendo Progreso estará el modo ruralidad, como lo estamos siempre. Estaremos con diversas actividades integrando nuestra zona urbana con nuestra zona rural. Y nuestra zona rural con nuestra zona urbana. Haremos presencia en las veredas, en los corregimientos, a través de diferentes articulaciones con la empresa privada. También estaremos con actividades que informaremos para la celebración del mes del campesino. Para esta celebración, los funcionarios de cada una de las dependencias municipales se desplazarán a las veredas y corregimientos para conocer de primera mano las necesidades de quienes habitan estos lugares. Adicionalmente, se les homenajeará con exposiciones que resaltan su cultura. Tendremos también una presencia de cada una de las secretarías en esta actividad. Nuestra Administración Municipal también se vestirá de ruralidad. Tendremos en nuestra Administración Municipal Principal, en nuestra sede del Palacio Consistorial, en las diferentes sedes, estaremos honrando, exaltando con exposiciones, mucho de la cultura campesina de nuestro territorio, que unos conocen y otros tienen por descubrir. Durante todo el mes de junio se estarán fomentando los emprendimientos rurales y se avanzará en proyectos estratégicos para estas comunidades. Un positivo balance dejaron las sesiones ordinarias del mes de mayo en el Consejo de Santa Fe de Antioquia. Las sesiones ordinarias de mayo en el Consejo de Santa Fe de Antioquia estuvieron llenas de discusiones importantes, todas ellas relacionadas a las diferentes necesidades que se han identificado en la localidad. Fueron unas sesiones cruciales, muy importantes, porque tuvimos o llevamos todas las inquietudes en gran parte a las sesiones ordinarias, como por ejemplo el tema de la conservación catastral, sobre la pavimentación de la vía nacional que cruza por nuestro municipio, también invitados como algunos senadores que también tuvimos la oportunidad de llevarles aquellas sesiones que van en camino para que sean agilizadas ante el Gobierno Nacional y Departamental. Y también el Consejo actuó de manera conciliatoria, buscando siempre esa solución para que estas problemáticas que fueron llevadas al Consejo obviamente tengan esa dicha respuesta. Durante las discusiones fueron aprobados cinco proyectos, entre los que se encuentran la Semana de la Movilidad Segura y Sostenible y el pronto pago en la nueva actualización catastral. Mediante las sesiones del mes de mayo tuvimos la oportunidad de aprobar cinco proyectos de acuerdo, entre ellos está el 09 que tiene que ver con la modificación al proyecto de acuerdo 028 del 2020, que tiene que ver con las estampillas. Tenemos el proyecto 011 que tiene que ver con la modificación al presupuesto del Consejo Municipal, donde tuvimos una evolución de nuestro presupuesto, una rebaja podemos decir, para garantizar nuestra ejecución. También aprobamos el proyecto de acuerdo 010 que tiene que ver con la Semana de la Movilidad Sostenible y Segura. El proyecto de acuerdo 012 tiene que ver con los descuentos por pronto pago en algunos sectores rurales de la población, donde tuvimos como la incorporación de la nueva actualización catastral. El proyecto de acuerdo 014 tiene que ver con la titulación o la escritura a estos bienes inmuebles que nosotros llamamos como ejidos. Para el próximo mes de agosto se reanudarán las sesiones en la corporación. Se espera que en ellas se logren grandes acuerdos como ocurrió en mayo. Ante el malestar de algunos aeronimitas por las condiciones en que se encuentra la vía que los lleva al vecino municipio de San Pedro de los Milagros, el alcalde Mauricio Velázquez informó que ya hay un acuerdo con la gobernación de Antioquia para pavimentar un tramo muy importante de este corredor vial. En un lodazal, en eso se convirtió, según los habitantes de la vereda Quimbayo de San Jerónimo, la vía que los lleva al casco urbano de la localidad y que prometieron pavimentar. Llevamos más de dos años en esta situación, esta semana nos echaron este pantanero acá y estamos denunciando porque ya llevamos más de dos años que nos iban a pavimentar la carretera y este es el momento que no, nos echaron fue algo que parece arcilla, están perjudicados los campesinos para sacar sus productos al pueblo. Conocida la situación, Mauricio Velázquez, alcalde de San Jerónimo, contó que esta vía es responsabilidad del departamento y por ello el pasado mes de febrero con el gobernador Aníbal Gaviria se firmó un acuerdo municipal para pavimentar un tramo muy importante. El 22 de febrero del 2021 firmamos con el señor gobernador, el doctor Aníbal Gaviria, un acuerdo municipal para la pavimentación de un tramo 6.5 kilómetros entre Leticia y Don Abraham. Esta pavimentación nos va a ayudar muchísimo a mejorar la situación de esta vía, que es una necesidad grandísima porque beneficiaría aproximadamente a 10 veredas del municipio de San Jerónimo y la conectividad con el municipio de San Pedro y con el norte antioqueño. Mientras se cumplen todos los procesos administrativos para que los trabajos de pavimentación comiencen, desde la administración municipal le piden a los ciudadanos tener paciencia, pues muy pronto se verán los frutos. Y vamos con nuestra primera pausa y ya volvemos con más información aquí en Teleregión Noticias. Que tus mejores momentos no se interrumpan por un accidente dental. En el consultorio odontológico Daisy Zapata le damos solución a tus necesidades dentales para que puedas disfrutar y sonreírle a la vida sin problemas. Búscanos en la calle 11, número 1221, en la calle de la Amargura, en Santa Fe de Antioquia, o pide tu cita al 853-1948. Uy, mira esa mamacita. Uy, no hermano, usted está ciego. No, mejor vaya a Óptica Soluciones Visuales. No te confundas por una mala visión. En Óptica Soluciones Visuales hacemos que vuelvas a confiar en el amor a primera vista. La Asociación de Medios de Comunicación, ASO Redes, los invita a escuchar el informativo Antioquia y sus regiones, que se emite el día miércoles de 10 y 30 de la mañana a 12 del mediodía por 40 emisoras del Departamento de Antioquia, con la dirección de Juan Guillermo Cano Vargas y el apoyo periodístico de Yuli Quiceno Maso y Carlos Alberto Cardona Giraldo. Y ahora pasaremos a Información Económica en Teleregión Noticias. Reactivar la economía del comercio local. El objetivo que se logró con el festival Compremos en Santa Fe de Antioquia, que se realizó el pasado fin de semana. Impulsar la reactivación económica de la ciudad madre fue el objetivo que se cumplió con el festival Compremos en Santa Fe de Antioquia, que se realizó del 27 al 30 de mayo y donde estuvieron involucrados 77 locales comerciales. Se pudo visibilizar el comercio como un gremio realmente. Y algo muy importante, el posicionamiento de Santa Fe de Antioquia como un destino turístico y comercial con una amplia oferta de productos y servicios complementarias. Es decir, que unos resultados muy positivos y muy favorables. Es que las cifras arrojadas no son nada despreciables y demuestran que reactivar la economía es posible. Primero, el número de clientes que visitaron los establecimientos de comercio, que fueron 77, durante estos cuatro días de evento fueron un poco más de 4.200 clientes. Esto es una cifra de verdad para la situación actual muy positiva. Lo segundo, en cuanto a ventas. En promedio, cada establecimiento de comercio vendió alrededor de 2.900.000 pesos. En total, las ventas de estos 77 establecimientos de comercio ascendieron a 220 millones de pesos. Por los resultados obtenidos durante esta primera jornada del festival, no se descarta que en los próximos meses se realicen otros, bien sean en fechas especiales o días normales. Dentro de esta evaluación, lo que estamos mirando es próximos eventos, que lo podamos planear con mayor antelación. Algunos nos dicen que pueda ser en fechas especiales, otros que sean en fechas frías. En todo caso, con toda seguridad, durante el año vamos a aparecer con este tipo de formatos porque sabemos que activamos e impulsamos la reactivación económica del municipio y de la región. Invitamos a la comunidad para que compre local, para que apoyen los emprendimientos y los empresarios que están acá sumándole a la economía del municipio. Este festival se realizó gracias a la suma de esfuerzos de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, la Alcaldía de Santa Fe de Antioquia, la Asociación de Comerciantes de Santa Fe de Antioquia y el Canal Tele Región. Y ahora vamos con información deportiva en Tele Región Noticias. A través de deportes poco comunes como el rugby y el hockey, en Zopetrán acercan a los menores a las prácticas deportivas. Con nuevas tendencias deportivas y deportes no comunes como béisbol, hockey y rugby, en el municipio de Zopetrán le apuestan a que niños y niñas menores de 11 años se acerquen y enamoren del deporte. Entrenamientos de nuevas tendencias deportivas y deportes no comunes como lo es el béisbol, el balonmano, el rugby y el hockey. Pero los deportes tradicionales no se quedan atrás y estos cada día se fortalecen a la par de los no comunes. Allí los niños no solo aprenden de un deporte, también valores para su vida. Los entrenamientos del centro de iniciación me gustan mucho porque entrenamos varias cosas que no conocemos y me enseñan a ser mejor persona y deportista. Los padres de los niños entre 4 y 11 años que quieran hacer parte de este centro de formación pueden comunicarse a los teléfonos celulares 300-705-4503 o 321-594-0527. Con una ciclovía en las principales calles de Dabeiba y actividades recreativas, los dabeibanos celebraron el Día Mundial de la Bicicleta. La bicicleta sigue siendo un medio de transporte de gran importancia e impacto para las comunidades. Y así lo saben en Dabeiba que el pasado 3 de junio, en el marco de la conmemoración del Día Mundial de la Bicicleta, realizaron una actividad recreativa, cultural y deportiva liderada por el Programa de Salud Pública de la Alcaldía y el Hospital del Municipio. La intención principal era reunir a toda la comunidad que tuviera un espacio de libre esparcimiento, que disfrutara de actos culturales, de actos deportivos, de competencias en sí y se logró la verdad, estamos muy felices por ello. 3 de junio la Administración Municipal, el equipo de deportes, el equipo de salud pública, la S-Hospital Nuestra Señora del Perpetuo Socorro y Autopista Surabá, se reúnen como municipio, como equipo a celebrar o a conmemorar hoy 3 de junio el Día Internacional de la Bicicleta. Es una oportunidad importante para nosotros como Administración y para el pueblo dabeibano, para reconocer lo importante que es para el municipio el uso de la bicicleta, como es importante para los dabeibanos la inteligencia vial y el manejo acorde de las bicicletas de nuestro municipio. Hoy también la invitación al pueblo dabeibano es a usar la bicicleta, a tener cada uno este medio de transporte también para su uso diario, pero también para la recreación y la actividad física. Un homenaje a los ciclistas de la Viaja Guardia le puso la nota emotiva al evento. Los protagonistas hablan. Nos han sido muy orgullosos porque hemos, hace unos 4 o 5 años que hemos empezado con estos muchachos de ciclismo en la beiba y se ha formado una familia cada día más grande, donde compañera de Diego, otros señores, señoras, niños, hemos formado y seguiremos formando estos muchachos para una persona de bien o en su deporte. Yo me siento muy orgulloso. Eso se pone bueno. Esta actividad también sirvió para recalcar las recomendaciones de seguridad vial a los ciclistas y asistentes en general. Queremos recordarles que usen los elementos de protección, siguen las indicaciones de nuestras señales de tránsito, que no solamente son para los conductores, nosotros como ciclistas y como peatones también debemos ser obedientes a estas señales de tránsito. Este evento es un precedente para esta conmemoración, de la cual se espera se repita en los años próximos. Y ahora vamos con nuestra segunda pausa, pero ya volvemos con más información aquí en Teleregión Noticias. ¿Estás ansiosa porque tu bebé nazca ya? En Ginecografía Santa Fe podrás conocer el rostro de tu bebé aún estando en tu vientre. Ofrecemos ecografías obstétricas 4D, de detalle anatómico, ecografías de tamizaje genético, dupler fetal y placentario, perfil biofísico fetal, ecografía pélvica, de mama, cervicometría, consulta ginecológica y muchos otros servicios. Pide tu cita al número celular 304-383-4343 o visítanos al frente del Hospital de Santa Fe de Antioquia. Ginecografía Santa Fe, una imagen de vida. Y ahora vamos con información de entretenimiento y cultura. En Buritica se celebra convenio con Sillin Continental Gold, donde el objetivo es dotar a la Casa de la Cultura de instrumentos musicales para así seguir fomentando la cultura musical del territorio. Nuestra cultura y nuestra música está de fiesta. Gracias al convenio firmado con la empresa Sillin Continental Gold, hemos recibido 34 instrumentos, donde buscamos fortalecer y reforzar ese aprendizaje en los niños y jóvenes, tener esta oferta musical de tradición y de patrimonio de nuestro territorio. Seguimos aportándole a la grandeza cultural y musical de nuestro querido municipio de Buritica, para que las veredas y el casco urbano se beneficien y den buen uso a estos instrumentos que nos van a traer alegría y aprendizaje a todos los jóvenes y la comunidad en general. En el marco del convenio Cultura y Patrimonio recibimos de parte de Sillin Continental Gold dotación de instrumentos y elementos de sonido para nuestra Escuela de Música y el área de cuerdas tradicionales. Agradecidos con la comunidad y la Casa de la Cultura por recibirnos, Sillin Continental hoy participa en este esfuerzo colaborativo con la entrega de 34 instrumentos musicales al grupo de jóvenes de la Casa de la Cultura. Este es un esfuerzo colaborativo, como repito, en el que Sillin se compromete con la preservación del patrimonio intangible y cultural de las comunidades en Buritica, esperando que estos instrumentos puedan ser utilizados por todos los colectivos en el territorio, que sean una herramienta para que los jóvenes y las personas involucradas y con interés en la cultura puedan preservar su patrimonio y compartir con todo el territorio el amor que sienten por la música. Para nuestro municipio es muy importante esta instrumentación, ya que de esta manera se sigue inculcando la cultura en los jóvenes y adultos de nuestro municipio. Estamos muy felices con la celebración de este convenio, porque gracias a él podemos fortalecer los procesos culturales, disminuir las brechas de inequidad que existen entre la zona rural y la zona urbana, y especialmente impactar en niños y jóvenes que tanto lo necesitan en nuestro municipio. Con estas buenas noticias, para Teleregión Noticias informó Estrella Guerra. En el Museo Juan del Corral hasta el 18 de julio se podrá disfrutar de la exposición titulada El Camino Más Largo. Con la participación del artista plástico Camilo Correa, el Museo Juan del Corral de Santa Fe de Antioquia albergará hasta el próximo 18 de julio la exposición El Camino Más Largo muestra en la que se reflexiona sobre los imaginarios de la región antioqueña. Esta exposición busca reflexionar asuntos sobre la violencia, sobre las armas, sobre los barrios de Medellín y las comunas 1 y 2. Camilo ha sido un asiduo como buscador, observador de las dinámicas populares que ocurren en las comunas 1 y 2 de Medellín y a partir de eso se ha encargado de investigar, de observar y de crear obra plástica a partir de eso. Las piezas de la obra se encuentran en dos espacios del museo. La exposición principal se encuentra en la sala de temporales que se llama bloques auríferos, incautación y se divide en dos secciones, una que está en el auditorio principal y esta pues que está en temporales. Alrededor de las obras vamos a encontrar como unos pequeños bocetos, como las premisas de lo que era el trabajo completo, entonces en el nicho podemos ver cómo era la arma, cómo está pintada, cómo está recubierta y vamos a ver como una maqueta pequeña también hecha de las armas, en durada. Y vamos a encontrar también el molde bélico que fue donde hizo el arma en concreto. Como es una exposición que cuenta con la participación de otros artistas antioqueños y de las zonas aledañas al departamento, en otros museos de Antioquia hay más obras. Esa exposición que tenemos en el Museo Juan es una alianza que tenemos con el Museo MAM y con el Museo MAJA y el Museo de Artes de Río Negro. Básicamente, como es una exposición colectiva, en el MAJA y en el Museo de Artes de Río Negro también tienen otros dos artistas. La exposición puede ser visitada en el Museo Juan del Corral entre semana de 9 de la mañana a 12 del mediodía y de 2 de la tarde a 5 de la tarde. Los fines de semana el horario de atención es de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Y en Frontino hay un periódico que reconoce a aquellos ciudadanos que le han aportado al arte y a la cultura de la localidad. Reconocer la labor de los frontineños y de quienes han llegado de otras latitudes a aportarle al arte y a la cultura del municipio es el objetivo del periódico Culturaliando, medio de comunicación creado hace tres meses por Carlos Alberto Díaz López. Un texto que tiene como objetivo mostrar la vida y obra de los artistas nacidos en Frontino y de otros que a pesar de no estar acá en Frontino han contribuido con su arte aquí a nivel nacional e internacional. Este naciente pero prometedor medio es patrocinado por ciudadanos del común y comerciantes del municipio de Frontino. Se publica a blanco y negro por la situación tan difícil por la que están pasando los integrantes del sector cultural por cuenta de la pandemia. Es un texto que nació en marzo y que actualmente lleva tres ediciones y se continuará publicando de manera periódica cada mes. Es un periódico que tiene un contenido netamente cultural y artístico como lo dije anteriormente y que igualmente es a blanco y negro porque ese color porque cuando nació el periódico estábamos viendo la pandemia que todos estamos viviendo entonces que había que sacarlo como si sintiéramos que estábamos aún de luto. Entre los personajes que han sido publicados en Cultura Aliando se encuentran los cantautores y músicos Elquim Velázquez Diego Restrepo Álvaro Durango y la poeta y pintora Luz Miriam Moreno En Buriticá se realizó una exposición donde se resaltó la majestuosidad de la riqueza medioambiental del municipio En Buriticá se celebró el Día del Medio Ambiente de una manera muy particular donde niños jóvenes y adultos pudieron participar de una exposición ambiental de fotos del territorio A través de la Mesa Ambiental de Buriticá estamos celebrando el Día del Medio Ambiente y para eso estamos invitando a la comunidad a hacer un viaje un recorrido por todo nuestro territorio a través de unas imágenes que hemos recopilado de toda nuestra fauna y flora y medioambiente Es con esta actividad que estamos buscando generar conciencia ambiental en nuestras comunidades en los niños en los jóvenes en los adultos mayores y todos aquellos que hoy han querido venir a este espacio de encuentro mágico y de conciencia por la recuperación y protección del medioambiente Poder lograr generar conciencia por el cuidado del medioambiente es algo que ayudará a las futuras generaciones a poder sobrevivir en una cultura ambiental mucho mejor Hemos querido que las personas en este escenario puedan llevar un vaso con un poco de tierra y con una semilla para que ellos siembren lo que mañana van a recoger lo que mañana van a cosechar en este sentido ese es también el mensaje simbólico de que básica y elementalmente lo que queremos es que cada uno de los que está participando en este acto conmemorativo siempre amor siempre empatía y siempre un gran compromiso para que mañana lo que recojamos sea la riqueza natural de este hermoso municipio de Urítica Exaltar la majestuosidad de las montañas y la riqueza natural de Urítica es algo que busca incentivar a chicos y grandes para seguir preservando la madre naturaleza Me pareció muy agradable muy linda muy hermoso todo lo de la reunión todos los paisajes hermosos yo soy de una vereda que todo se ve paisajes café caña muchas cosas jardines de todo lo que veía aquí todo en mi vereda y me quedé admirada bastante hermoso y muy contenta muchos agradecimientos y gracias a ustedes por todo me siento muy maravillada y con esta información súper valiosa del territorio de Urítica me despido para Tele Región Noticias informó Estrella Guerra El municipio de Olaya fue el anfitrión de la primera mesa regional de cultura el evento contó con la participación de representantes de varios municipios del occidente antioqueño y otras subregiones del departamento Los pasados 27 y 28 de mayo se llevó a cabo en el municipio de Olaya la primera mesa de cultura denominada La Cultura Nos Une como un medio para fortalecer e impulsar las expresiones culturales artísticas y patrimoniales a través del liderazgo la formulación y ejecución de programas y proyectos Hoy nos encontramos acá en Olaya disfrutando de la primera mesa cultural La Cultura Nos Une Es muy importante estos trabajos culturales venimos de un año muy fuerte donde hemos parado muchas actividades y hoy Olaya nos abre las puertas a trabajar en la cultura Nosotros venimos desde el suroeste a participar con varios municipios del occidente Aquí aprovecho y le doy las gracias a la alcaldía del municipio de Olaya por tener la disposición y el trabajo a la Secretaría de Educación Cultural del municipio de Olaya y al coordinador de cultura Para nosotros es un honor esta experiencia en otra región Con este evento se busca visualizar la riqueza cultural artística y patrimonial de las diferentes subregiones del departamento y fortalecer el turismo cultural como un motor de desarrollo económico Me parece demasiado importante realizar este espacio porque así realizamos o concretamos nodos de participación subregional porque así nos damos a conocer en qué está haciendo el compañero de al lado en su municipio y en qué lo podemos apoyar Demasiado importante seguirlo haciendo porque en esta mesa no estamos todos los municipios de la subregión faltan muchos y esos municipios hay que integrarlos hay que seguirlo invitando Este espacio me parece importante porque es para construir como subregión es muy poco común que nos juntemos todos los actores culturales de la subregión a pensarnos eventos en los que todos nos apoyemos en los que Olaya vaya hasta el municipio de Caicedo o que Sabana Larga venga al municipio de México nos parece entonces muy importante empezar a unirnos y a crear enlaces para poder pensar como subregión y no como individuos Para esta primera mesa se contó con la presencia de dos subregiones suroeste y occidente y siete municipios dentro de ellos Sopetrán Caicedo Sabana Larga La Pintada Liborina Buriticá y por supuesto el municipio de Olaya como anfitrión En medio de su visita por el país el reconocido youtuber Luisito Comunica cuyo nombre de pila es Luis Arturo Villar estuvo en la ciudad madre y recorrió algunos de los lugares más importantes como el Puente Colgante Occidente el Museo Religioso y los Parques Santa Bárbara La Chinca y la Plaza Principal Y así hemos llegado al final de nuestro semanario informativo quiero invitarlos a que nos sigan en nuestras diferentes plataformas digitales como Facebook Instagram Twitter y no se olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube también si tienen alguna queda ciudadana duda sugerencia o requieren de algún servicio comercial pueden escribirnos a nuestra página de Facebook Canal Tele Región o llamarnos al 321-656-9275 nos vemos la próxima semana con más información aquí en Tele Región Noticias hasta la próxima y no se olviden de